Eeeh, ¿y qué? Pasito, valería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carreras con el Eibar Y continuamos en la tercera temporada del mercado de traspasos En el que vamos a tener que hacer bastantes movimientos Vamos a empezar, ¿vale? Vamos a hacer lo primero de todo Poner a Mauro dos Santos aquí, y quitar a Ramis Eso es lo primero, ¿vale? Eso es así, para empezar así, fuerte, ¿no? No, eso es lo menos importante Tenemos que hacer fichajes, ¿vale? Un letral izquierdo Un centrocampista, a ser posible, y un extremo Eeeh, he estado dominando vuestros comentarios, ¿vale? He estado dominando unos cuantos jugadores, y hay alguno, hay alguno interesante Así que veremos ahora si se puede fichar o no Primero vamos a centrarnos en las negociaciones que tenemos ya abiertas Eeeh, de los defensas vamos a pasar, porque, a ver, vendría muy bien fichar otro defensa, sinceramente Pero ya hemos fichado uno, que es Diego Llorente Y de momento vamos a esperar Tenemos la negociación de Vieta con Bernard Deschi, que es el extremo elegido, ¿no? En principio para fichar Si no, pues hay otras opciones, que ahora veremos Y tenemos que fichar también un lateral izquierdo, como ya he dicho Eeeh, Grimaldo, Tagliafico, Dalbert y Babá El objetivo, Grimaldo Como Grimaldo está muy complicado, el objetivo va a ser Babá Si no es Babá será Dalbert, y Tagliafico como última opción Después, si nos sobra algo, después de fichar un extremo y un lateral, pues se ficha un centrocampista Como seguramente no nos va a sobrar nada, porque, porque no, porque no nos va a sobrar nada Pues nada, nos tocará jodernos y quedarnos con lo que tenemos Bien, pues vamos a empezar Eeeh, no, no tenemos que hacer nada ahora mismo, está ya todo abierto Lo único que tenemos que hacer es avanzar Eeeh, oferta rechazada por Babá, demasiado baja Supongo Supongo que es demasiado baja Eeeh, Pedro León es una opción de salida, ¿vale? Pedro León está por ahí, es una opción de salida, ¿vale? ¿De qué depende que salga? De que llegue una buena oferta Ya veis que hay tres contraofertas rechazadas Eeeh, no sé si he pedido 10 millones o sí por Pedro León Yo creo que no es ninguna exageración La temporada de Pedro León fue increíble Y... si quieren que salga, pues que paguen 10 millones Yo creo que no estoy pidiendo tampoco nada del otro mundo Tenemos ahora también el partido de la final del torneo de pretemporada contra el Galatasaray ¿Me habéis dicho que fiche un delantero? Eeeh, sí, debería fichar un delantero porque Nano Ni dan nivel, ni rinden los partidos Nano está ahí porque tiene que estar Y porque tiene más media que Borja ahora mismo Pero Nano es un jugador que debería salir ¿Qué problema? ¿Cuánto nos puede costar un sustituto de Nano? Bueno, ya no un sustituto ¿Cuánto nos puede costar un delantero titular? Pues... no lo sé No lo sé Y como ahora mismo hay otras prioridades Porque yo creo que las hay Pues vamos a centrarnos en esas Y lo de Nano lo dejaremos para más adelante Luna ha marcado el 1-0 Estamos ganando el Galatasaray Y tienen que empatar Karol en el 83 ¡Pero ganamos en penalti! ¡Ganamos en penalti! Bueno, bien, 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 bien Sí, 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 sí Sí, 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 sí Ganamos en penaltis Y 4.300.000 que nos llevábamos No sé cuánto nos llevábamos por perder Pero algo nos llevaríamos seguramente Camaraza parece ser Que quiere cobrar más No me extraña Es un jugador importante Y como tal, pues merece Merece un aumento de media, sí Eh... de salario, perdón A ver, tampoco... tampoco... A ver, ya que te renuevo, ¿vale? Ya que te voy a subir el sueldo máquina Me meto también un añito más, ¿vale? Un añito más Ahí, venga, tú lo aceptas Esto de las negociaciones en FIFA 18 Quiero ver cómo va a ser, tío El tema de las cinemáticas, tío Que haya tira y afloja Ese tira y afloja que puede haber En las negociaciones, en los contratos Y todo eso Eso puede ser bastante, bastante interesante Pero bueno No es momento de hablar de FIFA 18 aún Este vídeo lo voy a subir el sábado Y lo estoy grabando el domingo de la semana anterior Estoy yendo con mucho adelanto, ¿vale? Estoy yendo con bastante adelanto A lo mejor ya ha salido información oficial Pero vaya, prácticamente Ha salido ya información oficial prácticamente Pero no confirmada por EA Pero sí que se ve en la beta, ¿no? De hecho, han salido ya a la luz Vídeos de la beta Y la verdad se ve bastante bien Se ve bastante bien, tío Habrá que disfrutarlo La de verte es demasiado valioso para nosotros No sé cuánto he ofrecido 14 Me está rechazando 14, ¿eh? Me está rechazando 14 Pero no es que me lo esté rechazando Le he dado un golpe al micrófono Espero que no se haya liado Le he dado como un pequeño manotazo Sin querer, evidentemente A ver, Dalbert 14 y no... Me está rechazando Me está diciendo que es demasiado valioso Es que ni se lo están pensando Por 14 millones No sé cuánto puede costar este jugador Pero no mucho más, ¿no? Me ha sorprendido eso, ¿eh? Me ha sorprendido eso Ofrecemos 17 Y a ver qué dicen ahora A ver, el entrenamiento está Está como está Y el Atlético ficha Rondón Con 21 millones y medio Ojalá tuviese yo 21 millones y medio Para fichar a un delantero como Rondón Nos habría venido bien Sí ¿Para qué negarlo? Camaraza renueva Tenemos medio de Landell ¿Quién es Landell? Vale, un posible reyendo de Terry, ¿no? Vale, y es Nathan Binder Clarísimo Clarísimo Nathan Binder es el reyendo de Terry Pero clarísimo, ¿eh? Muy claro Y está en lista de cedibles Ojo con eso, ¿eh? Ojo con esto Está en lista de cedibles, ¿eh? El reyendo de Terry Tiene 68 de media 18 años Vamos a intentar Cesión con opción de compra 5 millones Vamos a ponerle 3 Que es el doble del valor Que tiene ahora mismo A ver si A ver si nos podemos traer Con una cesión Con opción de compra Al reyendo de Terry Sería la hostia, ¿eh? Sería la hostia Vale Eso de momento Y por otro lado Por otro lado Otra cosa que se me había olvidado Me habéis dicho que busque Al reyendo de Ibra Yo no sé si Ibra se ha retirado La verdad Hay que ver primero Si Ibra se ha retirado El Chelsea ficha Sericef Pues muy bien A ver ¿Qué queréis que os diga? Pues muy bien Que lo pase bien Sericef allí Ibrahimovic Sigue jugando Ibrahimovic No se ha retirado Y si no se ha retirado No puedo buscar el reyendo Todo un veterano 36 años 85 de media Y en el United Podemos intentar fichar a Ibra Oye ¿Dónde podemos fichar a Ibra? Un cambio con Nano Es que Nano tiene más valor que Ibra Nano tiene más valor que Ibra Por increíble que parezca Voy a ver si tengo algún jugador aquí Para meterle Estoy mirando No es que tenga tampoco yo aquí Mucho donde elegir Podría intentar meterle ahí A Nano Vamos a ver si Vamos a ver si a United le interesa Nano tiene 5 puntos menos de media Y a pesar de eso Tiene un valor de 5 millones superior Al de Ibra ¿Pero sabéis lo que sería Ibra aquí En el equipo? Seguramente no va a rendir bien Porque no encaja con las tácticas Pero es Ibra Me da igual que no rinda bien Tío Si ahora hay Movic aquí en el Eibar Después de traer a A Eriksen y a Dani Alves Podríamos traerlo Babá 33 millones y medio Dalbert 32 y medio ¿Qué le pasa a los equipos? ¿Por qué piden tanto por los laterales? Están pidiendo muchísimo por estos laterales Están pidiendo demasiado ¿Por qué cuesta Dalbert? 32 millones y medio ¿Qué media tiene? No sé qué media tiene Tiene una interrogación A ver cuándo se va la interrogación Acabo de renovar a Camarasa Los del Liverpool No se enteran mucho No parece 24 años Con 24 años No lo voy a vender en principio Podría pedir 100 millones Pero no, no lo voy a hacer No lo voy a hacer No quiero que se vaya del equipo Oferta de traspaso aceptada Se niegan Se niegan, se niegan, se niegan Si en vez de 3 son 5 Si en vez de 3 son 5 A lo mejor ya les gusta más Es que no me dejan de ofrecerlo ¿Lo veis? Por esto no he ofrecido 5 antes ¿4? Es que no me dejan de ofrecer 4 3 y medio 3 y medio, sí, sí, sí 3 y medio, sí Vale, 3 y medio Bernardeschi Importante Media, 82 Bernardeschi sería un fichaje de la hostia Pero no sé si está a nuestro alcance El que de momento Sí parece que está a nuestro alcance Es Ibrahimovic No nos costaría nada Bueno, nos costaría la diferencia de sueldo entre Nano e Ibra Que no creo que sea baja Es que realmente si pudiese Pediría A Ibrahimovic y dinero Por Nano Pero no puede ser eso Al menos no de momento Seguimos aquí teniendo a Dalbert Vamos a poner 25 25 yo creo que es última oferta Porque es que No sé, tampoco me quiero gastar tanto en un lateral La cifra es demasiado baja Pero si me habíais pedido antes 32 Y os he subido Estos son tontos, tío Son tontos Son muy tontos Son muy tontos Pues a ver No sé ahora mismo a qué lateral fichar La verdad Tagliafico estaba por ahí Tagliafico estaba por ahí A ver, vamos a intentar hacer otra oferta por Grimaldo Sé que no viene a cuento Sé que Grimaldo ya está rechazado Pero vamos a intentarlo igualmente Vamos a hacer una oferta Una oferta de 25 millones Que es lo que estamos dispuestos a pagar ahora mismo Por Baba O por O por Dalbert De momento lo dejamos esto así Me habéis dicho a Redwall Pero Redwall Es central No es lateral puro Entonces Prefiero fichar un lateral puro Que seguramente nos va a servir más el otro Sí, pero quiero un lateral puro, tío Un jugador que sea lateral e izquierdo No quiero un central Que valga de lateral A ver, seguimos con los entrenamientos Y seguimos en una situación mala Porque no estamos cerrando las operaciones Parecemos el Barça, tío Estamos chocándonos ahí contra un muro todo el rato Y en este caso el muro es el Niza El muro es el Chelsea El muro es el Stock City, ¿no? El Stock City no me quiere No me quiere vender a este jugador No me quiero vender a Nathan Bittner Es que si no me lo quiere vender No me merece la pena, tío Si no me lo quiere vender No me merece la pena traerlo cedido Sinceramente Y ahora mismo no puedo ficharlo Porque es recién llegado Ibra y Móvich Me ha rechazado Igual le tengo que pagar más Sí, seguramente sí Conociendo a Ibra Querrá ser el mejor pagado del equipo Conociendo a Ibra Quiere ser el mejor pagado del equipo Vamos a ir pensando ya en otras cosas A ver, Bernardeschi ¿Qué le pasa exactamente, tío? ¿Por qué está pausada la negociación? ¿Dónde está Bernardeschi? ¿El club se retira? ¿Cómo que el club se retira? Vamos a pagar 30 millones O al menos a A ofrecerlo Vamos al menos a ofrecer 30 millones Por Bernardeschi A ver qué ocurre Y ahora nos vamos a ir a por Cornet Que parece Que va a ser la opción más factible Maxwell Cornet Un jugador que he estado mirando Tiene bastante buen potencial Y es joven Es un jugador joven No tiene una mala media Así que nos puede venir muy bien ¿Cuánto puede costar? Buena pregunta Voy a ofrecer 10 Seguramente nos costará Entre 15 y 20 Yo estimo que nos costará Entre 15 y 20 millones Si no ha subido mucho Que a lo mejor ya tiene una media de la hostia No lo sé Y ahora vamos a mirar Vamos a mirar aquí Si hay algún lateral Aquí está Bukcevic Vamos a ojearlo Escudero está por aquí Jordan Lukaku Jordan Lukaku Que le queda un año de contrato Además Nos lo dejarían más barato seguro Está Escudero Pero Escudero Lo vamos a tener en modo carrera De Sevilla Y Saúl este del Deportivo No lo veo Héctor tampoco Por aquí ya no hay ninguno así Por aquí ya no hay ninguno Demasiado bueno Vale pues Con esos que he ojeado Vamos a ver que media tienen Y si me puede llegar A interesar alguno Y si no pues tiraremos De Tagliafico Que Tagliafico A ver no tiene mucha media Pero Es lo que hay Vale es lo que hay Es que tampoco hay mucho Ahora mismo donde elegir Nos queda medio mes De mercado Y por fin aceptan 25 millones Aceptan El Benfica no Paso del Benfica De momento paso de Libra Y tenemos al Albert Y tenemos a Babá Uno de los dos Tiene que venir Uno de los dos Tiene que venir Que va a pasar Va a pasar Que El tema del extremo Lo vamos a tener que aplazar El tema del extremo Lo vamos a tener que aplazar No podemos fichar a un extremo No por nada Sino porque no Es imposible Es imposible No podemos fichar a un extremo Si nos gastamos 25 millones En un lateral Y tenemos De hecho no se si voy a tener Para pagar al lateral Voy a tener para pagar al lateral Y poco más Pues nada Pues tendremos que Tendremos que fichar un lateral Y el tema del extremo Pues ya lo dejaremos Para otro momento Para cuando tengamos Para cuando vendamos No lo sé Es que claro Es que hemos fichado jugadores Pero Ramiz Se queda Y Arbeloa se queda Son dos jugadores Que deberían haber salido Y algo nos habrían dado Cornet A ver 10 millones no aceptan Vamos a poner 14 Vamos a poner 14 A ver que dice el León No creo yo Que el León Tenga muchas ganas De vender a Cornet Pero hay que intentarlo Hay que intentarlo Estos no me lo ceden Ni con una cesión corta 45 Pieden por Bernadeschi Pasamos Y estos no me lo No me lo venden Ni con cesión corta Ni con nada Vamos a intentar Una oferta ya de traspaso Y si no pues Pues el riyón de Terry Se quedará por allí Vale Eh También podríamos buscar Un momento Estaba pensando En buscar el riyón de Casillas Por ejemplo Ah paso Paso porque Bueno a ver Paso porque no creo Que se haya retirado No por otra cosa Vamos a buscarlo Venga No tardamos nada Casillas 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 Y que el Casillas 37 años Sigue jugando Y supongo que no lo porto Vale Pues seguimos Seguimos porque Casillas Si no se ha retirado Pues no podemos buscar A su riyón De momento de Ibra Pasamos Vale No es una necesidad No se yo Si sale rentable Fichar a un jugador De 36 años Y esto que es Eh Aumentará al menos Un 10% El número de abanadas En 3 temporadas Lo han aumentado Evidentemente Que jugamos la Champions Como no lo vamos a aumentar Claro que si Joder A ver Ficha un jugador De la cantera En la misma temporada La que ha sido ojeado Por la jugar en 5 partidos Como parte de 11 iniciado Suplente Y el otro Ficha al menos 2 jugadores Con menos de 20 años Que tenga un potencial Más alto Que la valoración Medida de los jugadores Que jueguen En su misma posición Eh ¿De dónde ficho yo ahora A un jugador De esas características? Oye Se les ha ido Se les ha ido un poco Joe Sears Del Orlando City Riyón de Gerard O del Ampar ¿A este me lo cederán? ¿A este me lo cederán o qué? Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Venga Vamos a intentar una cesión Con opción de compra A ver si cuela Eh He visto que era bueno Para el primer equipo Así que pinta mal Pinta mal ¿Y este qué? ¿Este es bueno Para el primer equipo también? Pues nada Igualmente lo vamos a intentar Igualmente lo vamos a intentar ¿Vale? Lo intentamos Y si los podemos traer bien Si no Pues nada Se quedan allí en En la MLS Tagliafico 79 de media Al final va a ser El elegido Al final Va a acabar siendo El elegido Ya Lo estoy viendo Venir Bueno no Ya Realmente solo Solo estamos esperando Que acepten Ah Pero es que Babá rechaza Me encanta vivir aquí Mira Babá Eres muy pesado Tío Eres muy pesado Tío Bueno Antes era el Chelsea El pesado Ahora eres tú Tío Ahora te vas a poner Tú pesado Después del Chelsea Tío Es que Vaya tela Pues Esto de los objetivos Pues bueno Pues está cumplido Mejor ¿Grandes ambiciones Para la poderosa Plantea de Real Madrid? Primero Pues sí Se veía venir Evidentemente Me gustaría saber Qué objetivo me ponen a mí Porque yo estoy jugando Champions esta temporada Yo creo que la Champions Nos va a pasar factura En la Liga Porque vamos a tener que ir A bastantes partidos de Liga Con el equipo suplente El equipo suplente No está para jugar Partidos de Liga Importantes Ni siquiera partidos De nivel medio La temporada Pinta complicada ¿Vale? Va a ser bonita Va a ser una temporada bonita Porque vamos a jugar En la Champions Pero también va a ser complicada Dalbert Ya está Se acabó Ficha Dalbert A Babá A Babá que le den Y ya está Ya está Babá quería cobrar mucho Estaba muy pesado Yo creo que me iba a volver A rechazar el contrato Así que nada Fichamos a Dalbert ¿Qué media tienes Dalbert? ¿Qué media tienes? Dime que tienes 80 Por lo menos 81 Vale Pedazo de jugador Pedazo de jugador Hemos fichado un pedazo de jugador Pues ya está Ya está Solucionado Tenemos a Dalbert Con 81 de media 24 años LI MI Y CAI Lateral medio Y carrilero Vaya Y ahora Y ahora la plantilla Solo queda un jugador Con menos 80 de medias Que es Rubén Peña Pues bien Estamos bien tío Estamos bien ¿Vale? Va a ser imposible Reforzar el extremo Ahora mismo Bueno Ni el extremo Ni ninguna posición Pero bueno Poco a poco Poco a poco ¿Vale? Tenemos el presupuesto Que tenemos Y no lo podemos inventar Tío Podría meter un espaldarazo Y ya está Lo solucionamos todo Pero es que no tío Eso es Eso es Un poco ahí Por la cara ¿No? No voy a meter un espaldarazo ¿Vale? Algunos me lo habéis dicho Alguna vez Que meta un espaldarazo No sé qué Pero eso Eso es mentira tío Estamos en Europa Pero seguimos teniendo El presupuesto de Leibar ¿Vale? Seguimos teniendo Un presupuesto real Porque Leibar Por mucho que se meta En la Champions Tendrá el presupuesto Que tendrá Se ha previsto octavo Pues vaya Ojo Oferta de cesión Ojo El New York City Me quiere ceder a este jugador Pues perfecto Va, va Rechaza Ya sabía que iba a rechazar El Lyon también ha rechazado Ibra también ha rechazado Que rechacen todos Me da igual Nos quedamos ya Con lo que tenemos Nos vamos a quedar ya Con lo que tenemos O sea, el objetivo de Sevilla Es tercero Bueno, al final previsto Es tercero Pues vaya El Orlando City Sí que no tiene intención De ceder a Sears Así que lo vamos a intentar Fichar Lo vamos a intentar fichar Porque tiene 71 de media Tiene 20 años Yo lo veo Un buen jugador ¿Vale? Yo lo veo Un buen jugador Para el futuro Mira El equipo suplente Tenemos a Adrián González Con 75 Inubi con 75 Petrolero con 75 Este jugador tiene 71 A poco que le metamos Entrenamiento O va a alcanzarlos en media Así que es un jugador Que puede ser interesante Bastante interesante Vamos a avanzar un poco más En la simulación Y vamos a buscar Un Rillen más Por cierto Ahí empieza la liga ¿No? Creo que sí Vale Orlando City Acepta la oferta De traspaso Por 4 millones Si podemos fichar A este jugador ¿Vale? No iba a haber más fichajes Pero a ver Si me lo ponen a huevo Tampoco vamos a Desperdiciarnos Jugador de rotación Lo vamos a poner Joe Sears Que supongo que será El Rillen de Gerard Y Tom Candle Que va a venir cedido Que supongo que será El Rillen De Lampard Vamos a esperar con este Porque me interesa Antes fichar al otro Y vamos a buscar Otro Rillen más ¿Qué Rillen? Os preguntaréis Vamos a buscar El Rillen de Phillip Land ¿Por qué? Pues no lo sé exactamente Ah no Si la me está jugando Pues Pues ya está Pues no podemos hacer nada Es que he estado pensando En algún Rillen Para el lateral izquierdo Pero he visto que no hay ninguno Podría fichar al de Van Persie Podría fichar al de Van Persie ¿Qué media puede tener El Rillen de Van Persie? ¿Qué media puede tener? Lo hemos buscado ya Lo hemos buscado ya En el modo carrera de Madrid Si no me equivoco ¿Qué media puede tener El Rillen de Van Persie? Es una grandísima pregunta Alan Jaspor Demuestra tener un gran potencial En principio es este En principio es ese A no ser que alguno de estos Me diga lo contrario Pero en principio es ese No puede ser ninguno de estos Porque no tienen foto Zipkovic Sé que tiene un buen potencial Bueno O al menos lo tenía No sé este año ¿Cómo estará? Brafheim El Lillen de Van Persie De hecho Vamos a hacer ya una oferta Vamos a hacer ya una oferta Por este jugador ¿De cuánto? ¿De cuánto? ¿De cuánto? Buena pregunta ¿2 millones? Vamos a hacer una oferta De 2 millones Por este jugador E incluso Creo que no debería haber hecho Esa oferta Y debería haber hecho Una oferta de excesión Con opción de compra Bueno Vamos a esperar A ver qué valoración tiene Si acaso rechazo eso Y después intento Hacer una oferta de excesión Vamos a avanzar Una última vez Vamos a ver qué tal Pedro León Oferta por Pedro León Ya lo he dicho Pedro León puede salir ¿Cuánto? He visto que me han rechazado Todas las ofertas De 10 millones Vamos a pedir 9 Vamos a pedir 9 Pero es un jugador De 31 años Tampoco es que sea aquí Muy mayor ¿Vale? Tampoco es que sea aquí Un jugador muy mayor Y yo creo que es un jugador Que puede venir Puede costar 9 millones Perfectamente Que teniendo en cuenta El rendimiento que he dado Igual por valoración Se ha quedado un poco corto Pero por rendimiento Por rendimiento La verdad es que no Vamos a ver este jugador Me han rechazado Así que Eso es bueno Y ahora vamos a hacer Una oferta De excesión De 2 años No quiere No permiten tanto Pues 4 Tampoco 4 Tampoco 4 3 3 3 3 Y vale El jugador recién llegado Pero yo creo que Como así Puede venir Cedido Vamos a fichar Al rellen de Gerard Vamos a traer cedido Al rellen de Lampard Y esperaremos A ver si puede llegar El rellen De Van Persie Si queréis que busque Algún rellen más Y que lo intente traer Y que lo intente traer Al equipo Solo tenéis que dejármelo En comentarios Hemos cumplido este objetivo ¿Vale? El de fichar a 2 jugadores Con menos de 20 años Que tengan un potencial Más alto Que la valoración media De los jugadores Que jueguen en su misma posición Porque Estos rellen Tendrán poca media ahora Pero son rellen De jugadores Que han sido estrellas mundiales Y jugadores Que nos pueden dar mucho De aquí A poco tiempo Espero que os haya gustado Este episodio ¿Vale? Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y antes de acabar Yo creo que deberíamos vender A Adrián González O a Pedro León O a Inui Creo que deberíamos vender Varios jugadores Porque hemos traído A dos centrocampistas Con mucho potencial Que pueden subir bastante rápido Y Yo creo que deberían salir Los dos centrocampistas Que tenemos aquí Y a lo mejor Nos da incluso Para fichar un extremo No lo sé Ya lo veremos Y ahora sí Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Toda la banda Todo el estadio Y todo el mundo Baila como el Papu ¡Suscríbete al canal!